¡Vaya, Mauri! ¿Qué es lo que a usted le gusta hacer? ¡Vaya! Un buen mesero los quita todos. ¡Ajá! Los quita todos. ¡Ay, va, ay, va! Para que vean que yo fui un mesero. Sí, Mauri, no lo dudamos. ¡Ay, va! No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo quitar así un solo. ¡Ajá, ajá! ¡Vaya, don Mauri! ¡Ahí está! ¿Y quiere decir que tiene la mano? ¿Ya estuvo en la margarita? ¿Ya vio el café de margarita? No terminé. ¿Ah? ¿Te lo bebiste? ¡Jue, Lule, qué rápido! ¡No, hombre! ¡Ya lo tomó! No, no, falta. No los quita las tazas, no falta bebida. No, a mí no, ya, ya. ¡Ay, está! ¡Mire, de un solo como se lo llevo! No, yo así no puedo. ¿Cómo la ve? ¿Y la propina? ¿Y quiere decir que tiene la mano libre para llevar más? Sí. No, hombre. Ahí me lleven el lomo, Mauri. Sí, y no siento... Para que vea que sí fue mesero. Yo no puedo. No. No, a mí también, yo no puedo. Gracias, don Mauri. Ajá, y le gusta, no lo olvida. ¿Usted fue mesera? Ay, Dios. Ay, encanto. ¿Usted adentro? ¿Usted era de la cocina? Sí, de todos los platos. Sí, Mauri. Para que vea, Dina, que yo siempre recuerdo ese trabajo. Un día fuimos a un restaurante. O sea, a comer. Ajá. Y decía, nosotros nos quedaban en trabajo, Dina. Y me estaban dando de verdad. Ajá. Ay, Dios mío, dije yo. Pero entonces yo ahí me eché para atrás, Dina. Sí. Porque lo bajaron en serio. Y me estaban bartender. Sí, aquí, ¿eh? Aquí en el sonate. Y entonces dije yo. Ay, hombre, dije yo. Que tan solo tuviera este bien, bien cabal. Y que yo fuera a trabajar. De verdad. No, si la hiciera, pero que... Porque me encanta atender gente. Sí. Como que fuera un amigo de él, el dueño del restaurante, ¿verdad? No, no me pudiera ayudar. No, es que aparte de eso, uno tiene que aprender uno de los consejos que yo le puedo dar a un mesero. Es aprender a ver a todos los clientes por igual. Y no verle sin un tomo de dólar. Si gasta poquito, que sea feliz. Si gasta mucho, también. Ajá. Cabal. ¿Verdad? Y entonces, es el error que cometemos muchos meseros. Ajá. Ya, 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 ya hemos dado la propina y la bendición de Dios. Sí, hay otra cosa que cuando el mesero ve la misma, las mismas personas venir, atienden mejor a estas personas. ya no le dan mucha atención a los otros pero es que mire también hay personas que no saben de que un mesero depende de la propina el mesero que no sueldo como que tiene una propina pero también hay meseros de buenos amados como usted dice no le interesa ir esperando o sea una buena un buen tip pero si la muestra el bien pues justo pero también hay meseros que la verdad usted puede ser a veces no, no tiene bien no, no tiene bien es que es igual pero que es peor que le digan eso a uno no, porque son los productos no, pero yo estaría por mi hijo ella fue mesera ella ha sido mesera ella sabe que a veces como dice ella pero a veces no pero no, para las propinas pero ella depende de la propina pero ella no le da un poquito está no hay más en propinas exactamente mire, mi hija pagan dos, tres en la hora dos dólares en el cheque en Mereja la pagan a 380 en Washington DC la pagan casi a 5 mejor a 236 para cubrir los taxes y para cubrir los taxes de los que uno gana entonces al final del año tiene todo que se resuelve un poco a uno porque ella es lo que ellos sobrevive con la propina yo creo que es el mundial sí, el mundial yo creo que así es porque si es allá también pero ahora sabes que es ya que es el restaurante bueno, los dueños que ya me gustan muy aquí ya no, ya no las 5 personas que existen es el menú no dice a la parte de abajo ya vemos 3, 6, 7 apoyadas ya va incluida no, ya de 3 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 no, primero buenos días o mi nombre es bueno, si yo no todo no, denle bien no, yo quería dar el tip como como break the ice como dicen los americanos break the ice para poderme caer bien porque mire no hay nada más complicado de que el mesero se equivoque y aparte de que sea un poco rudo no parece duro que llegue un convivio de unas 10 personas para andar ese control y no solo esta mesa que esta atendiendo son muchas mire que bonita la camisa donde la compro? en el teléfono de Florella me regalas un número de teléfono pones el jefe ve ahí es mejor esto es solo paradina se terminó todo le dice no no me gustó hay personas que hacen eso si no pero don Mario se que fue el mesero tantos años diganme usted yo fui casi 5 años trabaje de eso pero la verdad que nosotros nos somos los más malitos más les voy a hacer algo en el video hay un problema de que si somos hay varias comunidades hay como tres pero como hay a medir que no lo tocamos en la realidad los recién llegados no saben mucho los recién llegados pero a medida que van acoplando al sistema y todo eso ya los ya que ya tienen estabilidad en Estados Unidos ellos si dan buenas pero hay datos curiosos que a los recién llegados fíjense bien lo que les voy a decir que no saben, a ver, no estoy criticando pero si no ven a veces ya le están cobrando la propina y todavía deja extra porque no saben pero para mí yo tenía una clienta que todos los viernes ¿era salvadoreña? no, guatemalteca sí, guatemalteca todos los viernes y pedía por mí y me daba 150 metropinas todos los viernes ¿y qué comía? ¿qué era lo...? ella pedía una margarita de 24 dólares una mariscada de 40 dólares y de aperitivo una yuca con chicharron y así pero sí pero sí la maría está relacionada con salvadoreña no, pero el suyo era auténticamente es una gran bendición de Dios y esas bendiciones yo las compartía con mucha gente aquí en el Salvador y creo que a veces Dios a uno lo bendice pero sí todos los viernes imagínense y pedía por mí pero sí que tenía que mejorarme yo que usted me queda como saldito después de saldito desde ese caso son sus amigos míos que se puede ir al carmen del avión el señor tiene policiagueros Raúl el abro plato el primero trabajó el tío ya como 30 que le trabamos masero ese hombre y ahí sigue ay Dios no la sabe toda hasta viene por haberlo que bonito a usted le gustaba hacer meter si me gustaba a mí que es un bonito un técnico que es un gran compromiso se tiene que enfrentar a todo tipo de gente una enojada otra contenta y yo ay no y pues sí pero si uno a veces como dice si pasarle con así como roceo o todo pues uno tiene que ser amable para que ellos se sientan mal porque como se están importando porque si algo les hallo mal en la comida quien se lleva el reclamo es el mesero y lo hace el de la cocina cree usted o si se están saltando mucho en llevarle la comida y no tiene culpa el mesero porque es el de la cocina que está comiendo no y hay otra cosa que también pasa que si el mesero se pelea con el cocinero y otro también es otro digo porque si es así es el de la cocina él trabajaba en la cocina yo era mesera y muchos meseros decían que mi comida salía primero porque él trabajaba eso pero no era eso lo que pasa y la piropeaba ahí guau le decían mamá mi tienda tu comida lista ya están conmigo ya no usted cuidara mi comida rápido no una cosa curiosa es que si uno se pelea con el cocinero agarra de los pantalones porque los cocineros le gritan uno caliente y una vez pues un mesero que se peleaba mucho le puso las manos así hirviendo todos los dedos le quedaban ay no si el verdadero es que los meseros no todos tienen experiencia y uno uno comía de las puede todas ya saben ya saben como es la cosa pero uno tiene que dar un trapito aquí ajá tiene verdad pero si este hablando la verdad se hace mucho dinero y usted en el suyo tenía ganador de comida o usted lo llevaba teníamos siempre el mesero a veces le tocaba pero siempre teníamos que ayudar pero si tenía depende el día como viernes y sábado ponían cuatro ya entre el domingo ponían tres o dos dependiendo y de ahí los días uno dependiendo porque ellos se comparan como tuvo ese día al año pasado y fíjense que eso es lo duro del mesero el mesero le comparte de la propina que le dejó el cliente le comparte el surrano al bácer al que ayuda a limpiar el mesero depende del cliente de la propina y el mesero tiene que repartirle al que le haga la comida al que le lleva la bebida y al que le limpia la mesa aprovechando hoy el 5 de mayo felicidades a todo el pueblo mexicano hoy es cuatro ahora es cuatro no hombre el día el día es cierto el día para el 5 de mayo no es cierto el 5 de mayo un aplauso un aplauso a todos los restaurantes del 5 de mayo estamos bien ocupados el 5 de mayo yo estoy quiero que ahora una cosa que los restaurantes entre otras como incluido americanos vacíos y todos los americanos el 5 de mayo el 5 de mayo así que cuídense felicidades el 5 de mayo a todos los del restaurante y todos los que van a ir a los comensales vaya voy a hacer una margarita en honor al 5 de mayo y le podemos hacer unas enchiladas cumplen mentira si lo tienen que cumplir el experto en la cocina y tenemos dos meseros vaya así al enchilazo le va a hacer un burrito y yo y la Ingrid podemos ser yo puedo ser asistente limpiando las mesas la carita la cajera no ella es la dueña del restaurante cabal vaya salud si usted está pensando trabajar de mesero tenga paciencia que a veces la profina no es como uno lo espera pero le pedimos un perdón a todas las personas de que de que no la profina pero que un día no yo dije eso de la profina pero en los años 90 porque ya ve que estaba pero ahora ya ahora ya comprende la mayoría de gente con toda la actualidad de la internet de todo esto de que uno depende yo le digo también porque yo he ido a comer y con otras personas y cuando dejo la profina y me dice ay no es mucho y yo trabajé yo sé que ellos no no le pagan un sueldo entonces uno tiene si da buen servicio tiene que claro pero usted conoce el área todos los que no trabajan restaurantes saben más o menos que los que han trabajado en los avances saben de que los meseros no viven de subcheques no viven de nosotros actualmente estamos en el salvador y aquí aquí lo 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 prudencial es el 10% porque la funda aquí se la incluyen aquí se la incluyen acá vaya salud vaya